Samuel García, candidato electo a la gubernatura del estado, volvió a la actividad con una reunión con el alcalde del Aredo, Mayor Pete Sainz, con quien busca el incremento del potencial de crecimiento de Nuevo León, mediante el uso de las aduanas de la entidad con el sur de Texas. Por eso desde que fui senador de la república, le di mucho peso a que Nuevo León fuera ese estado ejemplo, punta de lanza, ese estado internacional que privilegia el comercio, que privilegia las energías renovables, que privilegia obviamente el futuro. Hoy muy bien señalaba el consul, vamos saliendo de una pandemia que paralizó al mundo, por una pandemia que afectó gravemente la economía y por ende las exportaciones. Y aún así, ¿cuántos miles de dólares por minuto? Millón y medio por minuto. Millón y medio de dólares por minuto. Ese es el tamaño de potencial que tienen Texas y Nuevo León de crecimiento. Millón y medio de dólares por minuto.